Que lindo es conocer a alguien Y sentir la impresión de que hace mucho tiempo ya le conocías Que lindo es mirar en sus ojos ese fuego hermoso Ese brillo lindo de la simpatía Mi vida todas las mañanas siempre me levanto pensando en tu amor Mi reina ya casi no duermo siempre me despego pensando en tu amor Y no se si piensas mucho en mi esa es mi gran preocupación Pero si aspiro corazón que pronto muy pronto tu me des tu amor Y como eres un manantial de amor ven para beber un poco de ti Música Que lindo es saber que eres buena Y con la camellia una rosa un clavel yo te puedo comparar Que bello es saber que por dentro Eres tan hermosa así como por fuera se te puede mirar Mi vida te encuentro palabras para siempre sarte lo que por ti siento Mi vida tu linda mirada se quedó grabada aquí en mi pensamiento Y ahora comprendo con razón las fantasías que crea el amor Solo te pido corazón que tu seas mi luna para ser tu sol Pa' iluminarte todito a tu red Pa' recibir influencias de ti Y como eres dueña de ti Y como eres dueña de mi ser ven para sentirme el dueño de ti Hermosa luna ilumina este amor que nació del alma como un resplandor Yo quisiera verla un instante en mis brazos enamorada Enamorada de este pobre gorrión que canta con el alma Enamorada de este pobre gorrión que canta con el alma Estefany y Melisa El amor de Carmen y Yorlando Castilla No he podido enamorarme más No sé por qué no hice nada al ver Que te ibas alejando de mí Que hasta hoy no he podido comprender Si enamorada estabas de mí Y en tus ojos se podía notar Que no era mentira, era verdad Que plenamente conmigo fuiste feliz Y yo ni se diga Locamente enamorado Locamente ilusionado Porque te fuiste de mí Y yo ni se diga Todavía te estoy amando Todavía te estoy buscando No hay quien te reemplace a ti No, no la hay No hay gusto que en otros brazos reposes Es un castigo que hoy te tengo otro hombre Mira, mira el cielo y cuéntale Que conmigo fuiste muy feliz Quise enamorarme y todo ha sido en mano Y estoy seguro que hoy no me has olvidado Tócate el corazón y dile Que extrañas lo que yo te daba Que estás enamorada aún Y yo ni se diga Locamente enamorado Locamente ilusionado Porque te fuiste de mí Y yo ni se diga Todavía te estoy amando Y aunque vengan las que vengan No hay quien te reemplace a ti No, no la hay Mis amigos te dan Hay de pobreda Y hay de buscar Andresito Lopera Alí David Guerrero Y Andrés Felipe Rolón El futuro En la angustia de esta soledad He buscado en otro amor mi ser Sé que solo en ti lo he de encontrar Porque un día se me fue en tu piel Hoy el orgullo no importa ya Solo quiero que vuelvas a mí No importa que te pudo pasar Di que las noches lloras por mí Y yo ni se diga Todavía sigo llorando Todavía sigo soñando Que te volveré a tener Y yo ni se diga Locamente enamorado Y aunque hay alguien a mi lado Yo sigo pensando es en ti Es justo que se perdonen los hombres Después de los errores cometidos Es justo que vuelvas conmigo Como yo nadie te ha querido Y me he emocionado al ver en tu rostro Que hubo soledad aún siendo de otro Se te derrumbaban los sueños El recuerdo invade a tu cuerpo Si estás enamorada aún Y yo ni se diga Locamente enamorado Locamente ilusionado Porque te fuiste de mí Y yo ni se diga Locamente enamorado Y aunque hay alguien a mi lado Sigo pensando es en ti Y yo ni se diga Locamente enamorado Locamente ilusionado Y yo ni se diga Me ilusioné Sucedió al mirarte Algo tiene en tus ojos Son extraños y mágicos No me creerás Y dirás que yo estoy loco Si digo que al mirar al cielo Bella flor En una estrella estás tú Y te confieso que me causa heridas Pretenderte y que no estés a mi lado Y más porque de ti estoy enamorado Me siento destrozado Creo que estoy muerto en vida Ayúdame a vivir un poco amor Porque en mi mundo todo es soledad Escucha mi mensaje Escucha mi mensaje por favor Y haz que mi sueño se haga realidad Algo dentro de mí se muere Se muere Se muere Se muere Se muere Se muere Siento muy cerca mi final Puedes salvarme si tú quieres Un beso tuyo Un beso tuyo Bastará De amigos no por favor Me gustaría tenerte abrazándome Abrazándome De amigos no por favor Me gustaría tenerte besándome Y adorándose Para Rochi y Víctor Pizzotti Con el mismo cariño Sueño que Que tú estás a mi lado Pero cuando despierto Cambias todo y me esquivas Haciéndome sentir Como un simple regalo Que lo miras hoy por fuera Corazón Y no lo quieres abrir Ayúdame a vivir un poco amor Porque en mi mundo todo es soledad Escucha mi mensaje por favor Corazón Y haz que mis sueños se hagan realidad Algo dentro de mí se muere Se muere Se muere Se muere Se muere Siento muy cerca mi final Puedes salvarme si tú quieres Un beso tuyo Un beso tuyo Bastará De amigos no por favor Me gustaría tenerte abrazándome Abrazándome De amigos no por favor Me gustaría sentirte besándome Besándome De amigos no por favor Me gustaría tenerte abrazándome 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 De amigos no por favor Me gustaría tenerte abrazándome Y adorándome Abrazándome 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 quien me quiera, ya tengo quien me mime, ya no me da tristeza, ya no hay quien me lastime. Y allá hay la vieja pirata que lo goce, para el orgullo de la señora Bernarda, el gran y mi herrera. Para los hijos de la gran dama, Lorena y Paquín Guerrera. Yo siempre había creído, que siempre serías mías, estaba convencido, que mucho me querías. Por eso, por eso, me sentía muy seguro, que por mi te morías, me creí dueño del mundo, que siempre me amarías. Pero ese fue mi más grande error, nunca debí portarme tan mal, y aprovechar que yo era tu amor. Solo pensaba en mí nada más, y me hice el ciego al ver su dolor, y ahora el dolor me quiere matar. Pensé que no iba a sufrir, si ella buscaba otro amor, que lo mismo iba a sentir. Si a otro daba el corazón, pero me sentí morir. Cuando ella me dijo hoy, ya tengo quien me quiera, ya tengo quien me mime. Ya no me da tristeza, ya no hay quien me lastime. Pero como tú, nadie me ama, contigo me sentía más mujer. Y sentía que hasta el cielo tocaba, cuando me llenabas de placer. Pero cuando todo terminaba, también se acababa tu querer. Ya tengo quien me quiera, ya tengo quien me mime. Ya no me da tristeza, ya no hay quien me lastime. Ya tengo quien me quiera, ya tengo quien me mime. Ya no me da tristeza, ya no hay quien me lastime. Ya no me da tristeza, ya no hay quien me lastime. Ya no me da tristeza, ya no hay quien me lastime. Y no sé si pueda yo volverla a ver, y al mismo tiempo sus labios besar. Estando a su lado yo lo puedo hacer, pero me alejo y todo cambia que pesar. Eres la luz que alumbra mi vida, te pido no te vayas a apagar Sabes que la distancia es nuestra amiga, es quien nos enseño a soportar Tantas ganas de besos y caricias Y cuando las fronteras a los dos nos limitan Si yo soy tu sabana y tu mi almohadita Dime como te olvido, dime como te dejo, si es con tu cariño que tu y que yo Seremos eternos Dime como te olvido, dime como te olvido Dime como te dejo, dime como te dejo, si es con tu cariño que tu y que yo Seremos eternos Paola de la Peña Así te quiero mi vida Paulina Cabello, la reina del morro No se si pueda yo volverte a ver, y al mismo tiempo tus labios besar Estando a tu lado yo lo puedo hacer, pero me alejo y todo cambia que pesar Eres la luz que alumbra mi vida Te pido no te vayas a apagar Sabes que la distancia es nuestra amiga, es quien nos enseño a soportar Tantas ganas, y cuando las fronteras a los dos nos limitan Si, yo soy tu sabana, y tu mi almohadita Dime como te olvido, dime como te olvido, dime como te dejo, dime como te dejo, es con tu cariño que tu y que yo Seremos eternos Dime como te dejo, dime como te dejo, dime como te dejo, con tu cariño que tu y que yo Seremos eternos, dime como te dejo, 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 ¿Dónde están esos amores? ¿Dónde están esos amores que me hacen falta, que me hacen falta? Solo quedan los recuerdos de aquellos tiempos inolvidables ¿Dónde estarás escondida que ya hace un tiempo no me puedo ver? Vas por distintos caminos, serás feliz o triste como yo Busco números prohibidos, entre papeles que algún día guardé Le pregunto a mis amigos y nadie sabe ni me da razón Vagaré, vagaré, por los caminos yo no sé si al final Podré encontrarte si te hablan de mí, sabrás que llevo una nueva canción Para cantarte yo te llevaré, dentro de mi alma permanecerás En mis recuerdos no habrá una razón, para olvidarte nunca llegará Porque te quiero Adrián Álvarez, como te quiere Música 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 Siempre voy con la esperanza de que regreses Y te busco entre la gente, pero tu rostro sigue perdido Música Con quien estarás ahora, será que puede amarte como yo Podrás tu querer de nuevo, con esa fuerza que me amaste a mí Creo que hace más de dos años, de un mes de junio que te dije adiós Música Ahora estoy arrepentido, solo contigo pude ser feliz Vagaré, vagaré, por los caminos yo no sé si al final Podré encontrarte si te hablan de mí, sabrás que llevo una nueva canción Para cantarte yo te llevaré, dentro de mi alma permanecerás En mis recuerdos no habrá una razón, para olvidarte nunca llegará Porque te quiero 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 Antes de que otra persona a ti llegue Con mentiras a cambiarte mi historia Yo te la vengo a contar Y escucharás la verdad Hay alguien más que igual a ti es mi presente Lleva en su vientre a una inocente criatura Y no sabe qué hacer No sabe qué hacer Si peca O dejarla vivir Yo he decidido darle vida a esa vida Aunque tú quieras darle fin a lo nuestro Solo Dios sabe lo que me pasaría Si yo a ese niño le arrebato el derecho Solo Dios sabe lo que me pasaría Si yo a ese niño le arrebato el derecho De soñar De reír De vivir De vivir Como yo Si te pido otra oportunidad Te imagino diciendo menos Pero si me marcho con otra al altar Por siempre vas a extrañarme mi amor Cuando me voy a casar Cuando me vaya a casar El padre dirá El novio ya puede a su novia besar Y tú me vas a extrañar Me vas a llorar Porque otra ocupará tu lugar Cuando me vaya a su novia besar Cuando me vaya a casar El padre dirá Ya los novios se pueden besar Carlos Andrés entero Sangre de mi sangre No me arrepiento de haber sido tu novio Después de todo fue bello conocerte Porque a tu lado viví Y sentí Un verdadero amor Yo he decidido darle vida a esa vida Tú has decidido darle fin a lo nuestro Solo Dios sabe lo que me pasaría Si yo a ese niño le arrebato el derecho Solo Dios sabe lo que me pasaría Si yo a ese niño le arrebato el derecho De soñar De reír De vivir De vivir Como yo Si te pido otra oportunidad Te imagino diciéndome no Pero si me marcho Pero si me marcho con otra al altar Por siempre vas a extrañarme mi amor Cuando me vaya a casar El padre dirá El novio ya vuelve a su novia besar Y tú me vas a extrañar Y tú me vas a extrañar Me vas a llorar Porque otra ocupará tu lugar Cuando me vaya a casar El padre dirá El novio ya vuelve a su novia besar Y tú me vas a extrañar Me vas a llorar Porque otra ocupará tu lugar María Clara Lopera Linda Yo quiero que tú siempre seas mi vida Yo no quiero que a mí llegue más nadie Porque para mí tú eres lo más grande Que yo siempre he tenido y que tendré Mi vida sin ti no tiene sentido Es como querer nadar en la arena Como hacer daño a un niño en nochebuena Que triste mi vida sería sin ti ¿Y dónde está? ¿Quién pueda reemplazarte? ¿Dónde está? Todavía no ha nacido Si la hay como tu semejante No es igual Prefiero estar contigo No puedo esconder mis santos ojos Que todos vienen de tu vida Se molestan porque doy todo Todo para ti ¿Por qué existirán envidiosos? Si mi Dios condena la envidia Se molestan porque doy todo Todo para ti ¿Y dónde está? ¿Quién pueda reemplazarte? ¿Quién pueda reemplazarte? ¿Dónde está? ¿Quién pueda reemplazarte? Todavía no ha nacido Todavía no ha nacido Si la hay como tu semejante No es igual Prefiero estar contigo Danielita Vargas El orgullo de su abuelo Y así quiere Orlando Castilla A Carmen Beliza Yo puedo recorrer tres mil caminos Y no hallaré un momento fascinante Como ese día en que yo pude mirarte Que obra maravillosa me hizo Dios Te mando a mí en el momento preciso Cuando mi vida casi no era vida Y tan solo vivía de las mentiras De amores que hirieron mi corazón ¿Y dónde está? ¿Quién pueda reemplazarte? ¿Dónde está? Todavía no ha nacido Si la hay como tu semejante No es igual Prefiero estar contigo Tú eres la única princesita Que está adornando mi castillo Quieren sacarte de mi vida Pero no podrán Quiero que dure en nuestras vidas Y llegar juntos a viejitos Vivir en completa armonía Y a Dios adorar ¿Y dónde estás? ¿Quién pueda reemplazarte? ¿Dónde estás? Todavía no ha nacido ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Si la hay como tu semejante No es igual Prefiero estar contigo ¿Y dónde estás? ¿Quién pueda reemplazarte? ¿Dónde estás? Todavía no ha nacido ¿Dónde estás? Si la hay como tu semejante ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Tengo que decirte algo Que no lo puedo callar Desconozco tu presencia Tu presencia en el amor Sabes cuando un hombre duda El sentimiento lo deprime Y si no busca salida Quedará preso de un error Y no conozco la primera Que me lleve de un beso hasta el universo Que me haga sentir un amor verdadero Y que su risa se adueñara del silencio Y no conozco la primera Que me lleve de un beso hasta el infinito Que me haga sentir un amor verdadero Y que su risa se adueñara del silencio Y ya me voy Y ya me voy Me voy de ti Cansado estoy De caminar Junto al amor Que un día traté De hacer feliz Y ya me voy Me voy de ti Cansado estoy De caminar Junto al amor Que un día traté De hacer feliz Ay, me Cuanto te quise Pero la vida sigue, 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 sigue Con sentimiento Alonso Reyes Y Mauricio Vargas En Ibagué ¡Adiós! Cuando viviste el momento No te acordaste de mí Porque cuando lo abrazabas No pensaste en mi dolor Borraré aquel sentimiento Que por años desperté Pero llevaré conmigo Tu apariencia en el amor Y yo sí puedo describirte Porque yo fui tu prisionero en la batalla El espejismo que guardaste entre placeres Yo no pensaba perder lo que más deseaba Ya me voy, me voy, me voy de ti Ya me voy, me voy de ti Cansado estoy De caminar Junto al amor Que un día traté De hacer feliz Y ya me voy, me voy de ti Y ya me voy, me voy de ti Diosmín Adriana Guerrero Y Andresito Pérez Sentimiento Yo podría bajar en la luna por ti Si supiera que eso te hace feliz Para caminar contigo Sobre ella Yo hiciera un castillo sobre las olas Y cabalgaría sobre los vientos Si tan solo me escucharas Lo que siento Escúchame por favor no te marches ya Regálame corazón la oportunidad De demostrarte lo que yo siento por ti Aunque no sé lo que puedas sentir por mí Yo cruzaría desiertos por verte a ti No importa el frío de la noche y la oscuridad Sé que estás enamorada Pero a veces lo ocultas Sé que estás ilusionada Y pretendes negar lo que sientes por mí Escúchame por favor no te marches Regálame corazón la oportunidad De demostrarte lo que yo siento por ti Aunque no sé lo que puedas sentir por mí Yo cruzaría desiertos por verte a ti No importa el frío de la noche y la oscuridad Laura Vanessa y Mayra Alessandra Amiguitas de Sandra Milena Palmas Jesús Manuel Lista, Víctor Álvarez y Alberto Herrera En Venezuela En Venezuela Domingo Hernández y Jaime Bayona En la capital La gloria en la tierra conseguiría Solo por tenerte a ti vida mía Y hasta el alma si me aceptas Te daría Sembraría rosas en los desiertos Sobrevivirían Sobrevivirían Porque te quiero Y si el amor es sincero Todo es bello Regálame de tu alma sinceridad Cada palabra que digas me hará soñar Y en uno de tus cabellos podré vivir Tan solo Dios te amará como te amaré Tan solo di que me aceptas y te daré Las rosas que en el desierto sembré por ti Sé que estás enamorada Pero a veces lo ocultas Sé que estás ilusionada Y pretendes negar lo que sientes por mí Escúchame por favor no te marches ya Regálame corazón la oportunidad De demostrarte lo que yo siento por ti Aunque yo sé lo que puedas sentir por mí Yo cruzaría desiertos por verte a ti No importa el frío de la noche y la oscuridad Escúchame por favor no te marches ya Regálame corazón la oportunidad De demostrarte lo que yo siento por ti Yo podría bajar la luna por ti Si supiera que eso te hace feliz Para caminar contigo Sobre ella Sobre ella